hola a todos cómo están aquí estamos en nombre de nuevo y este vídeo se trata de cómo grabar la pantalla de tu iphone ipad y iphone touch sirve para los dispositivos ios 7 y 8.1.2 vamos a empezar lo primero que tenemos que hacer es irnos a ajustes vamos a ir a general vamos a ir a fecha y hora vamos a quitar el ajuste automático y vamos a ir acá vamos a poner cualquier hora pero este les recomiendo que pongan esta hora miércoles 17 de septiembre 13 y 3 esta hora tiene que poner les recomiendo que pongan esta hora no es obligatorio ok ahora nos vamos a ir a safari vamos a ir a esta página que se llama emo 4 ios punto net se las dejarán en la descripción ok vamos a entrar a esta página y lo primero que tenemos que hacer es es dar a install vamos a desear instalar emo 4 ios start vamos a descargarla tarda muy poquito no no tarda mucho de como un minuto un poquito ok se está instalando muy poquito cuando ya se nos descargue vamos a ir a esta página nos va a decir que bienvenidos a esta página a esta aplicación ok esta no nos importan estas no nos importan no hay no siria no nos importa tampoco lo primero que tenemos que es ir a ir es a show o a irrec les recomiendo más que pongan show vamos a instalarlo pero como ya lo tengo instalado instalado me va a decir que ya lo tengo instalado así que vamos a entrar a la a la página que hayan entrado digo a la aplicación que hayan entrado a show o a show a irrec yo les recomiendo más show ok si los pide que pongan su cuenta este este pongan sus datos sociales o que significa este crear cuenta acá en show como yo no la tengo este yo puse no sé qué puse solo me la dieron así sin cuenta así que pues espero que les haya gustado mucho el vídeo no olviden comentar si les gustó y dale a like si te ha gustado mucho el vídeo ah una cosa después de esto ya pueden quitar ya pueden quitar esa hora y ya pueden poner la hora normal que ustedes tienen ok pues espero que les haya gustado mucho el vídeo adiós